Una persona muerta y dos heridas es el resultado de un tiroteo registrado este lunes en la colonia La Pradera de Comayabuela, zona central de Honduras. El suceso se registró a las 12.30 del mediodía cuando sujetos fuertemente armados llegaron al lugar y sin mediar palabras comenzaron a disparar. La ráfaga de tiros alcanzó a tres personas, una de ellas murió al instante mientras que dos más fueron trasladadas al hospital Escuela Universitaria. Uno de los fallecidos es un guardia de seguridad cuya identidad aún ha sido establecida.